Música Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa de más que política Acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana a aquella que a ustedes demanda más información es nuestro objetivo Y hoy especialmente para los vecinos y vecinas del municipio de Boyas, porque para ello tenemos con nosotros a su alcalde, a don Raúl Alfonso, muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aguantando el chaparrón Pues don Raúl, ya estamos ya casi terminando el primer mes del año Se nos dio ya el primer mes del año, de este año 21 Esto va rapidísimo, el otro día hablaba hasta con algunos vecinos y cuando se dé cuenta tenemos las navidades otra vez encima y no hemos salido Pero sí es cierto que después, por ejemplo, a mí la legislatura, no es que se me está haciendo larga, sino en el tiempo que ha pasado parece más del año y medio que tenemos Porque las circunstancias que me han tocado vivir han sido muy duras, pero con mucho ánimo, con mucha fuerza, con el apoyo de mis vecinos para seguir luchando por este pueblo Ha sido una, podemos decir, una legislatura no fácil No fácil, porque empecé con un incendio, desalojando a vecinos que nunca había pasado en el municipio Bueno, mejor dicho, empecé con una romería, que es fiesta, pero también es una responsabilidad muy grande porque fue toma posesión el 15 de junio y esa misma tarde era la romería en el municipio Un orgullo para que ese día que uno toma la posesión como alcalde se inaugure con una romería Pero después vinieron tiempos muy difíciles Cuando ya terminaba el año pensábamos que la cosa, pues bueno, ya había pasado el incendio, nos estábamos recuperando Y mira lo que nos ha venido, el COVID y estamos que el 2020 ha sido, como parece que es un, parece que ha pasado muy rápido Que es un paréntesis y en esto, pero ha sido un año complicado Y esperemos que en este 2021 ya eso se quede atrás, porque no es que quiera ser pesimista, pero todo apunta a que nos queda a lo peor Alcalde, actualmente en qué situación se encuentra el municipio de Moya en esta situación de pandemia, en esta situación de la COVID Pues hoy mismo me pasaban los datos actualizados y que hacían referencia al lunes Y tenemos un caso activo en el municipio, en los últimos 7 días ha habido 5, que ya hay algunos que ya vienen con anterioridad Y en el periodo hemos tenido 40 casos, pero bueno, hoy mismo también me informaban que hay un niño que dio positivo Y hay un aula del Agustín Hernández, el colegio principal del municipio, que está aislada Y esta tarde procedían a desinfectar todo el colegio para que mañana el resto de niños puedan acudir Es lo más así complicado que nos ha pasado Yo lo decía y lo sigo diciendo que agradezco a los modienses porque la verdad que en términos generales Porque siempre hay alguno que se sale fuera de la línea Han respondido a las normas y al cumplimiento de una manera sobresaliente Y eso ha hecho que no hayamos tenido esa gran cantidad de casos Lo cual no quiere decir que ahora nos dicen que nos vamos a relajar Porque yo digo que este bicho tan pequeñito y tan dañino está por ahí que uno no sabe dónde se lo encuentra Por lo tanto que todas las medidas que se tomen siempre son pocas Y eso los modienses están respondiendo muy bien Y aquellos que no son modienses y nos visitan también cumplen las normas Porque salvo cuando otras administraciones nos han dicho que tenemos que parar El municipio de Moya no ha parado lo que ha seguido caminando de otra manera y con otras normas Porque es la que nos obligan a poner a nosotros Y no va a ser la administración local la que no cumpla las normas que nos ponen otras entidades Y hemos hecho pues muchas cosas y seguiremos haciendo siempre, siempre respetando las normas Y con las autorizaciones correspondientes Por lo cual el pueblo de Moya, los modienses son partícipes a esas normas y a esa convivencia Con seguridad Exactamente Había momentos en que uno, porque en ningún momento dejé de ir al ayuntamiento, a mi despacho En ningún momento Fui todos los días, inclusive sábados y domingos Porque no sé si recuerda que el presidente del gobierno hacía, no sé si es que quería que los alcaldes También fuésemos los domingos a los ayuntamientos Hacía las normas los sábados por la noche El domingo teníamos que reunirnos para que el lunes todo el mundo empezase así Pero sin ningún problema Ahí estábamos Y mi despacho queda a la calle principal del municipio Y siempre se oyen, ah, no sé qué, los ruidos, el bullicio del ambiente del municipio El no oyen nada, era una tristeza Era muy triste estar en ese despacho y no se oía nada, nada, nada Pero después yo pensaba, vamos a mirar el lado bueno Eso quiere decir que los modienses están cumpliendo las normas Y saldremos antes adelante No solo por el municipio de Moya, esto es una cosa que es más global Pero si todos ponemos nuestro granito de arena, seguro que salíamos Yo el otro día decía, no cree que estas medidas que se están tomando ahora Del nivel 3, que son a lo mejor muy duras, no sé qué Digo, bueno, hay que respetar porque quién sabe son los especialistas Pero a lo mejor yo las hubiese puesto antes Y a lo mejor ahora hubiésemos estado de otra manera Pero es una opinión mía Bueno, al final pues intentaremos cuanto antes salir de este nivel Mejorar la isla de Gran Canaria, Canarias, España Y que esto pues vuelva a ser lo que era antes Queda un poquito de camino, pero que estoy convencido que vamos a ganarle Y lo más importante de estas, o sea, nuestros mayores Y en este caso los mayores de Moya, ¿cómo están? Los mayores de Moya, el municipio de Moya es un municipio con muchos mayores De casi 8.000 habitantes, 7.700 Hay mayores de 65 años, casi 1.900 mayores que tengo en el municipio Es un patrimonio, creo que es un patrimonio que tenemos ahí Yo casi que hasta me emociono cuando los nombro Y me he dedicado en estos días que uno tiene más tiempo No ahora, sino anterior, y los iba llamando A los que podía, no a todos Y les preguntaba Y tienen miedo, los mayores tienen miedo Les cuesta salir de las casas Algunos me decían que ni a Misa querían venir Que ni al cementerio querían venir Por eso en su momento se enramó todas las tumbas Cuando nadie podía ir Porque no nos podemos olvidar de aquellos que también lucharon por este municipio Y están ahí Pero bueno, poco a poco también se van adaptando El ayuntamiento pues les va ayudando en la medida de lo posible En aquellos días que ellos no querían ni salir Nosotros, aquellos que no podían Le llevábamos los medicamentos y los alimentos a su casa Para que no saliesen Porque era en aquellos momentos de más dudas que se tenían Y bueno, el personal del ayuntamiento Independientemente a lo que se dedique Se ofrecieron Todos nosotros colaboramos Nosotros iremos Y fue desde el arquitecto hasta el barrendero Todos me decían Nosotros queremos estar aquí Y queremos poner nuestro granito de arena Y nos da igual si tenemos que llevar medicina Si tenemos que llevar esto Y algunos, algunos con las medidas y como nos decían Hasta aquellas personas que estaban en casa Que tenían, para que no saliesen fuera Íbamos y le recogíamos la basura Y en algún momento también fui yo Y no me pasó nada Porque aquí tenemos que colaborar todos Desde el mayor hasta el más joven Y eso es lo que hemos hecho Y yo en estos días a mis mayores les mandaba una carta El día en octubre, que es el día del mayor Que no se pudo celebrar Donde iban 500, 600 Aquellos que querían ir al parque Picolomito Y hacíamos una tremenda fiesta Este año no se pudo hacer Pero hicimos un vídeo dedicado a ellos Y carta a carta la firmé Y le escribí su nombre Y le ponía una dedicatoria a mano Y se las enviamos a su casa junto con una mascarilla Para darle ánimo Porque no puedo estar en las casas No puedo visitarlos Solamente telefónicamente Y no lo puedo hacer a diario Porque son 1900 casi Y ellos pues también agradecidos Y bueno, viendo la situación Porque es una etapa difícil Estos mayores vivieron en una época Su juventud fue en una época dura Y ahora han trabajado como los que más Luchando por su municipio Por sus familias Por sus hijos Y ahora que estaban en el mejor momento Pues oye Les ha tocado también vivir esto Y eso es muy duro Pero bueno, ellos están saliendo adelante Algunos no por COVID Pero sí que por ley de vida Algunos jóvenes Y mayores y no mayores Pues también es muy triste Tener que despedirlos No como los despedíamos antes Pues hemos puesto unos caras Y sobre todo en estos municipios Pequeños Por decir pequeños Pero sí humanos Y grandes de corazón Y de solidaridad Y de compromiso Con los vecinos y vecinas En ese momento duro De acompañamiento De acompañamiento siempre Donde en algún momento En la ciudad se nos muere El vecino del Quinto Y a la hora no nos enteramos O ves el papel en la censura Cuatro días después Pero en los municipios Lo sabemos Y eso es el Esa es la Dios sin gracia La grandeza Uno de los problemas Porque la gente quería acudir Y es que hay que respetar Las normas No pueden ser Yo los entiendo Entiéndanme ustedes a mí Entiéndanme ustedes a mí Que no puede ser Porque estamos haciéndolo Por el bien de todos Claro Es muy duro Un entierro De que mínimo Doscientas Trescientas personas Hay diez Doce Los que se pueden Pero bueno Nos hemos ido acostumbrando Y bueno Y siempre los hemos tenido En el recuerdo Y hay un cartel muy grande En la entrada De cada uno De los cementerios El de Fontanales Y el de Moya Donde también hace referencia A ellos Donde se ven unas luces Como que van hacia el cielo Y que el municipio de Moya Se acuerda de ellos Y que les haremos Una despedida Cuando se pueda Como una especie de homenaje A todos que les ha tocado Marcharse En esta época tan dura Ya vendrán Ahora no es el momento Pero lo habrá El municipio de Moya Siempre rinde Un buen homenaje A sus difuntos Porque son al final Los que llevan Los que han trabajado Por este municipio En la historia Yo soy uno de los pocos alcaldes Y no soy el único Que lleva los cementerios Directamente Le tengo un cariño especial Pero no de ahora De siempre Y por eso Esa concejalía La quería llevar yo Y muchos me preguntan ¿Y por qué? ¿Qué te llama a ti eso? No, no es que no me llame El sitio me llama también Me llama la historia Que está ahí Que ahí De una manera o de otra Están todos aquellos Que han luchado Por este municipio Que han luchado por nosotros Y nosotros lucharemos por otros Y así es la vía de Moya Y es la humanidad Que tiene ese pueblo Esa alegría Que ahora Se ha perdido un poco Por la situación Pero Volverá a ser Lo que era Me ha dejado esto Eso, pero es el alcalde Pues así Yo cuento las cosas claras Y no a mí Seguro que a las personas Que no están viendo Pues seguro Bueno, los de Moya no Porque los conocen Pero el resto De los 20 municipios Que componen Esta isla de Gran Canaria Incluyendo Moya Serían 21 Se quedarían Oye Que el alcalde Lleva El área de cementerio Cuando era concejal También se lo pedí Al que fue alcalde A Poli Suárez A mi gran amigo Hermano Que es Poli Suárez Y no dudó Y los primeros 6 meses Que estuvimos en un pacto Hablo en el año 2011 Que había un pacto Que después se rompió Que en aquel entonces Lo llevaban Cuando estábamos negociando Para el nuevo pacto Yo le pedía Que yo quería Llevar cementerio Le había pedido autorización Evidentemente al alcalde Para esa negociación Y con los que formamos Grupos después Dice Encantado Llévalos tú Y ya desde ahí Los llevaba como concejal Y como alcalde No iba a ser menos Mejor ser mi concejalía Alcalde Hacía usted mención De que el día de los difuntos En Romano No El día de los difuntos Hacemos algo especial Siempre en el cementerio Pero no Fue en la época Donde no se podía salir Muchos vecinos nos decían Yo les llevo Y que me dejen poner Para poner la tumba Para ponerle la flor Y digo No se preocupen Me lo decían muchos vecinos Que nosotros teníamos Algo pensado Cogimos Limpiamos Los dos cementerios Quitamos todas las flores viejas Se limpiaron todas las lápidas Y el ayuntamiento Con una donación De empresas Le pusimos Dos claveles Y algo de verde A cada una de las tumbas Todas iguales Y también lo hice yo Es verdad Que cuando después Fueron los medios Yo no quise salir Los medios Sino solamente Que los foseros Eran los que habían participado Y participamos Pues algunos de los concejales Y algunos vecinos de Moya Muy poquito Porque teníamos que mantener La distancia Y está Y estuvimos ahí Y todos Cada una de las lápidas Tumba De los cementerios De Fontanales Y Moya Tuvieron eso Para no olvidarse De hecho Que salió Hasta a nivel nacional En las televisiones Porque eso Fue una idea Que gustó Y bueno Pues ahí estuvimos Y no es porque Quisiésemos salir A la televisión Y por decirse No nos podíamos olvidar De aquellas personas Que estaban allí Que son visitadas A diario Especialmente Más los fines de semana Por sus familias Y que no podían salir Y que no podían venir Y algunos Tenían miedo de venir Pues por lo tanto Esto era lo que teníamos Que nosotros hacer No nos podíamos olvidar Tampoco En estos momentos De aquellos que ya no están Pero no están No están con nosotros Pero yo siempre lo digo Que las personas mueren Solamente cuando se les olvida Cuando no Es que han pasado Al otro lado Lo comparto Yo en mi idea Alguno pensará Pues hombre Este hombre No sé Pero bueno Yo respeto a las demás Pero que respeten la mía Es real Es real Siempre que te acuerdes De esas personas Están Están Y es triste Cuando ya No te acuerdes de ellas No te acuerdes de ellas A mí me da mucha tristeza A mí me da mucha tristeza Cuando voy a veces Y ves en los cementerios En los días especiales Que hay lápidas Y que no se han acordado De ellos Y muchos de los movienses Iguales Y los ves Sobre todo Las personas mayores Que van Como ellas Ellas mismas Cogen Compran flores Y van Y le ponen algo Y aquí estaba fulanito Y me dicen Y aquí estaba menganito Y como se conocen Bueno Hay algunas vecinas de Moya Que visitan a diario El cementerio En estos momentos Cuando se puede Y tú Si tienes alguna duda Yo voy y le pregunto a ella Porque lo sabe mejor Que el administrativo Del ayuntamiento Donde están Las personas enterradas Y los restos Es verdad Es un municipio pequeño Y nos conocemos todos Pero es mucha historia Pero fíjese usted Por donde el detalle Y es interesante Lo que estamos hablando Porque usted acaba de decir Es que salió Titular en medios nacionales Pero yo creo que sí Que es noticia No por el simple hecho De poder enramar Todas las No Porque estamos viviendo Alcalde Y yo no sé Si usted lo comparte Una sociedad A veces digo la palabra bien Deshumanizada Y es lo que estamos Estamos palpando En esta sociedad Una sociedad Que Esa conexión Social Y ahora Tenemos que tener cuidado Pero le hemos perdido Esa conexión social El que los vecinos Como usted acaba de decir Fallece Pues ese acompañamiento De los vecinos Y vecinas O cuando una persona Está enferma O cualquier Lo estamos perdiendo En esta sociedad Aunque Lo hemos vivido Cuando en esta pandemia Que salíamos al barcón Fíjese este portón De que vergüenza Veníamos a conocer Al vecino Que ya ha vivido Con nosotros Año y año Pero tocó ese momento Que hubieron un COVID Nos tuvimos que quedar en casa Y cuando salimos al barcón En la gran ciudad Fue cuando fue a ver El vecino de enfrente Sin embargo Moya no Porque Moya es un municipio Rural Donde nos conocemos todos Donde sabemos De qué pata coge A cada uno Es así Y donde El pueblo de Moya Siempre se ha volcado Cada vez que pasa algo Y lo viví en lo primero Con el incendio En el incendio Cuando se tuvo Que a los vecinos De Fontanales Traer al polideportivo Tuve un momento Que yo estaba arriba Porque no me despegué De ahí en ningún momento Y tuve que bajar Y decirle a los voluntarios Esto no puede ser No podemos tener Más voluntarios Que desalojados Porque aquí no hay orden Y yo agradecido Pero tenemos que tener Un orden Y se les irá llamando Para hacer turnos Y el pueblo de Moya Se volcó Con la gente de Fontanales Y venían comidas Y a traer Venga Y este es que es sin sal Para si hay algún mayor No sé qué Y venga a la casa rural Para que los más mayores Estén en la casa rural Y no estén en el polideportivo Y así infinidad de cosas Entonces Eso en Moya No se ha perdido Habrá de todo En algún momento Pero eso se vive Lo decía Un funeral Un entierro Que no cabe la gente En la iglesia Que no cabe la gente En el velatorio Entonces Pues al final Eso Es lo que no se ha perdido Es verdad A lo mejor En las grandes ciudades En los municipios más grandes Es distinto Cuando va viniendo gente Pero es que allí Nos conocemos todos En el municipio Alcalde Con esta situación Inusual ¿Por dónde? Tomaba Usted Estrenaba El mandato Como alcalde Y acaba de hacer mención Con esa romería ¿Cómo va a celebrar Y en este caso Con esta situación Una fiesta emblemática Como es la fiesta Patronal En Moya Que es la Candelaria Pues la Candelaria Es nuestra patrona Bien es sabido Por todos los moyenses Y si no pues se lo explico Que no es la fiesta principal Las fiestas principales En Moya Son San Antonio Y después el copatrón Es San Judas Que es en octubre Y San Antonio Que nosotros le llamamos Permítame la expresión El piojarrimao Porque ni es uno Ni es el otro Entonces ¿A qué vino? Pues uno empieza a preguntar Y dice ¿Por qué San Antonio? Y dice Pues mire Porque antiguamente En octubre Y en febrero Estaba siempre lloviendo No había las instalaciones Que hay ahora Por lo tanto No se podían hacer fiestas Ninguna ¿Qué hicieron? Vamos a buscar un santo De la zona norte Que no esté repetido Pues hicieron San Antonio Pero las fiestas de la Candelaria Que son ahora El día 2 de febrero Pues es nuestra patrona Y vamos a celebrar Unas fiestas De esa manera Pero bueno Son fiestas Con los actos religiosos Con los actos civiles Y culturales Que tienen las autorizaciones De una De un tamaño Pequeñito Con el aforo que hay Cumpliendo las normas Y algo hay que celebrar Pero porque Lo fácil es No hacemos ninguna No, no Vamos a hacerla Con las autorizaciones Con los aforos Que se permiten Y después Pues aquel que puede estar Estará Y el que no Vendrá otro Instrucciones del alcalde Es que ninguno De los concejales Estará en ninguno De los actos Si falta algún hueco Primero los vecinos Después los que quepan El alcalde irá Mirará como está la situación Y se quedará Al final de pie O se marcha Porque los asientos Son para los vecinos Y ninguno reservado El que lo hace El que lo hace Me refiero No reservado No, es que aquí vienen No, eso se acabó Y más en esta fecha El que ocupa Su plaza Que se pone con su DNI Y con sus datos Para ocupar Ese lo tendrá El que no Lo siento Después empiezan las llamadas Que no Que no me di cuenta El aforo está completo Lo siento Ni uno más Porque yo no me la voy a jugar Yo no me la voy a jugar Porque como yo suelo decir Así digo Es que si yo me la juego Y después voy a jugar en grande Ustedes allí no me van a ver No solo eso Hay que velar Y ahí ese compromiso Que tenemos que tener Entre todos Cuidándonos a nosotros Cuidamos a los demás Y hay que asumir ese rol De ser Cómplices En esa unión De respeto A las normas A ese compromiso De cómo podemos gestionar Y colaborar A la hora de acercarnos A los propios establecimientos No tenemos que poner Malas caras Porque nos diga Que el aforo Son 5 o 10 personas Y tenemos que esperarnos fuera No podemos esperar Eso sí Tenemos que Como ha pasado En algún que otro establecimiento Oye mire Que la reunión de vecinos La puede hacer en su hogar En su hogar Aquí no estén Límites a hacer Lo que tengan que hacer Que es comprar Y no más Pero no se pongan aquí Ya ya Porque hay solididad Con las personas Que están afuera esperando Y ahí hay que concienciar Y de otra manera Pues que también Ese establecimiento Que a lo mejor A veces nos tomamos un café Y podíamos Y estábamos dos horas Pues oye Si hay gente esperando Y el establecimiento También necesita movimiento Porque también necesita Hay que tomarse el café Pero también Necesita economía Hay que mirar todo Yo a veces El otro día Había gente protestando Porque algunos te ponen No más de 20 minutos Hay que entenderlo Hay que entenderlo En estos momentos Hay que entender Que lo estamos pasando Todos mal Y todos tenemos que poner Un poquito Porque si no No salimos adelante No podemos ser egoístas En estos momentos Alcalde Con esta pandemia Fíjese por donde Siempre hemos hablado De los municipios rurales De esa despoblación De que las personas Habían abandonado Los municipios De centro De medianía Para trasladarse A las grandes ciudades O a las ciudades Con esta pandemia Parece ser Que ha dado un giro Que la población De las grandes ciudades Han visto El municipio saludable Cuáles son Los municipios De centro Y de medianía Ha visto Ese Porque hubo Una iniciativa Donde se vio Un movimiento Que era El turismo vacacional Que buscaba También esa zona Pero ha habido Un interés Por ejemplo Por el municipio De Moya Con este movimiento De buscar Esos espacios De desconexión Muchísimo Era triste También ver Como las personas Mayores Mueren O si tienen Una segunda residencia Pues a lo mejor Se vienen a la capital O a otros municipios Donde no haga Tanto frío Como hablo Por ejemplo En el invierno En la zona alta Del municipio De la vía de Moya Fontanales Corvo Toda esa zona alta ¿Qué ha pasado? Del vendo A ver carteles Busco terreno Y casa Llamadas Que recibe el alcalde A diario De gente informándose Y preguntando Que si hay Terrenos en Moya Con una casa Para irse Yo siempre digo Que de lo malo Hay que quedarse A veces con lo bueno ¿Y qué le ha pasado A la gente? Que ahora está valorando El medio rural Yo le decía A las casas rurales Que el municipio De Moya Es uno de los que más tiene De las viviendas Vacacionales Y casas rurales Que como también Podíamos Echarle una mano Oye Ustedes como lo ven Y ellos mismos Me dijeron No nos eche una mano Ahora Estamos a tope Si nos haces más publicidad Nos deportas Porque la gente ¿Qué quería? Tranquilidad Se iba una familia Una casita El campo Los animalitos Y ahí pasaban Las vacaciones Es verdad Que no se podían ir fuera Pero lo han hecho así Son de los mejores Que han estado A tope A tope Todo el tiempo Y siguen estando Cuesta encontrar Una casa rural Que esté libre Pues eso es Han valorado el campo Han valorado el medio rural Que siempre hemos luchado Porque no se puede perder Porque en estos momentos Nos estamos dando cuenta De la importancia Que tiene De la importancia Que tiene No solo Por irte Y estar allí Si tienes tus hijos O con quienquiera que estés Y disfrutando Del ambiente Y la tranquilidad Sino también El campo Lo que ha hecho En el sector primario Efectivamente Hay mucha gente Que es una vida Muy dura Porque el campo Tanto la agricultura Como la ganadería No sabe cuando es domingo No sabe cuando es día de fiesta No sabe lo que es de vacaciones Cuando llueve Cuando hace sol Cuando graniza O cuando nieva Ellos ahí están Ellos ahí están siempre Y ahora Ellos Son los que han hecho Que parte de la economía Esté Y que no nos faltasen Muchos de los productos Pues también se ha valorado El sector primario Es verdad que desde las instituciones Siempre le damos la importancia Por lo menos desde el ayuntamiento Nosotros se la hemos dado También hemos recibido Mucha ayuda Del cabildo Y del gobierno Al sector primario Que todos luchamos por él Pero ahora Es cuando se ha puesto En valor Y han dicho Pues sí El sector primario El mundo rural No nos podemos olvidar Del mundo rural No podemos ir Todas las capitales Con todo mi respeto A las grandes capitales Porque el mundo rural No Si hacemos todo allí Si hacemos todo allí Porque es donde más hay Y nos olvidamos del otro ¿Qué pasa después cuando hace falta? No hay nadie ¿Cuántos nietos Hijos De personas que tenían Casa Moya Que decidieron Cuando pues Somos muchos La herencia Vendemos ¿Cuántos me han dicho? ¿Cuánto me arrepiento? ¿Cuánto me arrepiento De haber vendido la casa? Ahora la falta Que me está haciendo Pues por eso La pregunta que me hacía Es que han pasado Del vendo Al busco Y es lo contrario Pero Se queda uno Con la satisfacción De lo que es Valorar El mundo rural Efectivamente ¿Y el consumo De productos ¿Es kilómetro cero? Pues fue una decisión Que nosotros Tomamos en aquel momento Oye Yo sé que todo el mundo Tira para casa Entonces ¿Qué le decía yo A los míos? Consúme lo tuyo Primero Echale una mano Al que tienes al lado Y cuando no tenga A los demás Tenemos que consumir Lo nuestro Porque si nosotros No consumimos lo nuestro ¿Quién lo va a consumir? Con los grandes productos Que tiene el municipio Unos quesos De los mejores Unos quesos Como le digo yo Con mimo Quesos Con historia Porque cada queso Eso tiene una historia Que hay veces Que tú vas a comprarle Un queso Y le da pena Vendértelo Le da pena Parece que le da pena Desprenderse de él Esos magníficos Quesos Que tenemos En el municipio La repostería Biscocho Suspiros Las truchas Miel Y así Un montón de productos Que algunos se me quedará En el camino Nuestra agricultura De todo Porque tenemos Como es un municipio Que llega desde la costa Hasta la cumbre Pues tenemos desde papas Hasta plátanos Zanahorias Mangas Aguacates Es verdad Que algunos en menor medida No nos podemos comparar Con otros municipios Pero tenemos de todo Entonces Oye Vamos a defender Lo nuestro Kilómetro Moya Y ahora seguiremos Con un punto de ventas Que tenemos en Fontanales ¿Por qué en Fontanales? Porque es uno de los lugares Que más se nos está despoblando Y tenemos que hacer Que la gente Vuelva A comprar Nos conozca Y los que están allí Puedan defenderse Pero no es solo Que tú vayas a ese lugar Que es un Un edificio Que hemos hecho En la asociación de vecinos En la tercera planta Con la ayuda del cabildo De Gran Canaria Con soberanía alimentaria Tú dices No, este queso Sí, pero este queso Tendrás un vídeo Donde ves cómo lo hace Cómo se produce Para que se lo lleves A tus hijos Porque A veces parece que uno Dice una barbaridad Pero yo hay niños Que le he preguntado Que dónde viene la leche Y me dicen Que del tetabri Y es triste escuchar eso Sí Es muy triste Que veas eso Entonces Ves dónde está Y no solo eso Y haremos unas catas Cuando se pueda Porque ahora están prohibidas Entonces tenemos Donde tú puedas Elaborar Comprar Y decirle Al que viene a comprar Cómo se hace Y que quieres ir a visitarlo Pues de ahí De Fontanales Salen los senderos Pues mira Vamos a ir a la que sería X Vamos a ir a la finca Y Y hacer unas excursiones Y así Pues dinamizamos Fontanales Es un proyecto Con el que tenemos Mucha ilusión Donde están todos Implicados No solo el ayuntamiento Yo siempre se los digo a ellos El alcalde y su grupo de gobierno Solo No hacen nada Ustedes tienen que poner De su parte Y están muy ilusionados Y estoy convencido De que va a ser un gran proyecto Y que junto con las obras Y otras cosas que hemos hecho En Fontanales Le va a dar Mucha vida Y hablo de Fontanales Porque es la zona De la cumbre nuestra Y la más que se nos está despoblando Tenemos muchas casas rurales Y está viniendo gente Pero oye Poco a poco La gente va volviendo Que no de ahora para después No No nos podemos engañar Pero poquito a poco Lo iremos consiguiendo O por lo menos Tenemos la intención De trabajar Como decía aquel Caminante no hay camino Se hace el camino al andar Exactamente Hoy me llevé alcalde Y una grata La verdad Impresión Y la verdad Que eso a mí Me orgullece Me orgullece Cuando una administración Se preocupa Por sus sectores Por sus sectores económicos En este caso Los invito a ustedes Que se metan en la página web Ahora tenemos una facilidad Nos vamos a Google Ponemos Municipio de Moya Gran Canaria Y enseguida vamos a la página web Oficial del Ayuntamiento de Moya La verdad Que se van a llevar Una experiencia Muy agradable Porque Cuando veo Dice zona comercial Y pincho En zona comercial Claro Ustedes que pensarán Oye Pues la zona comercial abierta No se que No se cual Pero mire Vemos representados Todas las pequeñas y medianas Empresas del municipio Una por una Dándonos la información La restauración Tanto de lo mismo Y lo que es El tema turístico Vacacional Pues las casas rurales Pues una por una También en ese ayuntamiento Donde han puesto Una por una Hay que felicitar ese trabajo La verdad Y lo felicito Es un proyecto Que se hizo Del área de comercio Que dirige Una concejala Yo si hay algo De que presumo Es de mi grupo de gobierno Tengo Unos concejales Un grupo magnífico Un grupo unido Donde todos trabajamos En la misma línea Cada uno en su área Y como se suele decir Y el alcalde en la de todos Pero Esos proyectos Se exponen En los grupos de trabajo Se empezó a trabajar Con esa Con esa zona En la zona comercial De hacer Pues en un lugar Todos aquellos Que quieran Participar Porque yo no puedo Obligar a algún comerciante Que no quiera estar Y ahí están Todos los que han querido estar Y que también Ellos pongan de su parte Y vayan actualizando Eso es Tenemos que dar A conocer lo nuestro Y que tú a lo mejor Pues quieras mirar Y decir ¿Cómo? Quiero ir a Moya ¿Y qué voy a hacer? Ah pues mira Voy a comprar esto Me voy a ir hasta Casa Rural De la Casa Rural Voy a hacer Me conecto con En la página web Sé que tengo estos senderos Y después Pues voy a comer A casa de fulanito Y me voy a comprar El queso Y me vengo Y paso un fin de semana O un día en Moya Pues ahí Vemos que comercio Zona comercial Puedo tener de todo O de nada Entonces Esa era la intención Y esa fue una primera fase Y se está mejorando Donde estamos pidiendo Más implicación De los comercios Donde los comercios Pongan Y digan Actualizado Qué es lo que tienen Y qué es lo que no tienen Porque No podemos Dar Ofrecer Una cosa Que después No es real Porque si yo pincho ahí Y me veo una cosa Que después cuando quiero ir No está Porque en ese momento No tiene Estoy engañando A aquel que va Eso no puedo hacerlo Entonces Esa es La lucha Y el trabajo Que estamos haciendo Con todos Los empresarios Y comerciantes Del municipio Para tener Una mejor De que la que tenemos Y más actualizada Y estamos trabajando En ella Con subvenciones Que se reciben También de otras administraciones Los ayuntamientos pequeños Tenemos que estar buscando Subvenciones De todos lados Y bueno Buscando por aquí Buscando por allá Pues son ideas Que van saliendo Y se van haciendo Y ha tenido Buen resultado Que la gente viene Y va a Moya Que la gente nos visita Que la gente quiera Quiera volver Eso hace que Que la gente vea a Moya Que antiguamente Tú le decías a alguien Donde está Moya Y parecía que Moya Estaba en otra isla O en un sitio Donde no se podía llegar Efectivamente O como que no había carretera Que todo es mejorable Por supuesto Pero Moya está ahí al lado Y es atractivo Entonces le hemos dado Un cambio Y que le falta mucho Por supuesto Si no Que hacíamos nosotros Tenemos que seguir trabajando Yo creo que está Por lo menos colocada En primera división Y ahora nos falta Jugar a la Champions Que ya estamos casi A puntito de entrar Primera división a la Champions Pero ha tenido uno De los presupuestos Y es otra de las cosas Que me gustaría Compartir con ustedes Porque seguro Que han oído Criticar Y hemos visto Cuando se aprueban Los presupuestos Y en este caso La toma de posición De los diferentes ayuntamientos Como lo primero Que se aprueba En el pleno La subida salarial De los alcaldes Alcaldes Concejales Concejales Correspondientes De cada municipio Y aquí Hemos hecho Un análisis Incluso Cuando hemos visto De que para no ser Descarado Pues si el tope Son 100 Pues tenía 999 mil Era el caritativo Dejado Pero en este caso El grupo de gobierno Del municipio De Moya Le cuesta A los vecinos Y vecinas Del municipio De Moya Un 46% Por debajo Del límite Que por ley Está marcado Así es La Villa de Moya Nos apoyó Pues Muy bien En los comicios Anteriores De 13 concejales Obtuvimos 10 Ellos sabían Que si teníamos Un resultado de eso Y cuando digo ellos Me refiero a mi grupo De gobierno Que todos no podían Tener dedicación exclusiva Porque no podía ser 10 concejales Con dedicación exclusiva En un municipio De cerca de 8 mil habitantes Y que tampoco Nos íbamos a Volver locos Con los sueldos Porque el dinero Es el que es Y hay que dar ejemplo ¿Qué hicimos en ese momento? Oye Antiguamente Se ponían sueldos Los que querían Después con el tema De la crisis Pues se regularon Y había unos números Bueno Empezamos a bajar A bajar A bajar Hasta llegar A un consenso Y es lo que se hizo No todos tienen dedicación No Todos cobran El mismo sueldo Pero la gran mayoría Sí Salvo el Salvo el concejal De servicio El primer teniente De alcalde Y el alcalde Que son los tres Que tienen un poquito más Y después los concejales Cobran todos igual Pero sí es verdad Que la dedicación Aunque Parecen que el pueblo sueldo Es una dedicación Menas Y que parece Menos Y que parece que van hasta dos horas En el ayuntamiento La dedicación es del 100% Y siempre como digo yo Cuando se entra en esto Que nadie nos obliga A presentar todas las elecciones Hemos tenido la suerte Que el pueblo nos ha elegido Ahora hay que trabajar De lunes a lunes Y las 24 horas del día Eso está clarísimo Que también tenemos derecho A descansar Sí Pero cuando uno descansa Están los otros al pie del cañón A mí a veces hay un vecino Que dice Perdona que te moleste Y se dice No, a mí no me molesta Si hay un problema A mí me enguaza Que ya se te soluciona Si me molesta Cuando me molesten A mí mi vecino Lo tengo clarísimo Me marcho Es que si no ¿Qué hago ahí? Y es en un pueblo Donde nos conocemos todos Yo no puedo ir por la calle Que un vecino me ven Y me pregunte Y yo decirle No, no, no Yo tengo mis horas de Evidentemente no puedo hacerlo Lo tengo que atender Cierto es que después Se dan citas Por comodidad del vecino Y porque el alcalde Tiene también una agenda complicada Pero aquí se atienden A los vecinos En cualquier momento Este fin de semana A mí soy una ruta Fuera del municipio De la vía de Moya Y me tropecé en el camino A tres familias de Moya Y con ellos estuve hablando Y hasta con uno Solucionamos un problema Para que vea cómo es Y eso es Digo Dice Dice Y te molesté Digo A mí no me molesta Además Míralo por el lado bueno Un vecino menos Que tengo que atender La semana que viene Alcalde Una herramienta importante Para los municipios El plan general Sí El plan general de Moya Nosotros en campaña Decíamos que había Tres cosas muy importantes En las que íbamos a trabajar Las políticas sociales Eso sobra decirlo Donde todo el esfuerzo Tanto personal Como económico Tiene que ir ahí Que a nadie le falte nada Pero que no le falte nada Con las condiciones Que las necesite Eso también hay que Dejarlo claro Aquellos que vienen De cara dura A pedir Lo que no les pertenece También quedan fuera Eso es Desde el primer momento Y lo sabían Porque así lo decíamos Antes de que fuesen a votar Que así íbamos a trabajar Para que tuviesen claro Qué es lo que hacían Políticas sociales Por un lado El otro El otro es importante El plan general Que tenemos unas normas Del año 99 Y no se ha podido sacar Que es con el que estamos Y otra Ahora vuelvo al plan general Y la última era Que no queríamos Obra faraónica Que queríamos Que todos los barrios Tuviesen Las infraestructuras Básicas necesarias No puede haber Como hay algún barrio Que todavía no tiene Alcantarillado En alguna zona Eso es lo primordial Que son obras Que quedan enterradas Y a veces no se ven El vecino Si las ve y las valora Y en el plan general Estamos con un plan general Supletorio Nos reunimos con el director general Del gobierno de Canarias Y nos aconseja Que como está la situación Mejor que lo vuelva A recuperar El ayuntamiento Y el alcalde Le dice al director general Yo voy a seguir De distintos colores políticos Da igual Yo voy a seguir Las instrucciones Que tú me digas Porque sé que lo vas a hacer Por el bien del municipio Si yo tengo que recuperarlo Y tú me vas a subvencionar Yo lo recupero Y eso es lo que estamos Tenemos un plan Que si todo se cumple Y sale Puede estar terminado En esta legislatura Porque muchas de las cosas Vamos a decir Que las tenemos convalidadas Ese trabajo que hicimos Se convalida Estamos trabajando Esta licitación Lo cogerá El equipo externo Que gane este concurso Y trabajaremos a destajo Para que esté El plan general Terminado Porque eso es Futuro Para el municipio Es una de las cosas Hay unas cosas muy importantes Un municipio Un ayuntamiento Que no tenga un plan general En condiciones Y unos presupuestos En condiciones Y bien elaborados Irrealistas Pues entonces Es complicado Eso es en la línea En la que estamos Y estoy convencido Que si no se termina Porque siempre Los plazos Sabes que a veces Se pueden acortar Pero también se pueden retrasar Tendremos un plan general Que ya también es hora De que el municipio Lo tenga Llevamos muchos años Trabajando Muchos concejales Muchos alcaldes De distintos colores políticos Trabajando Y bueno Se va haciendo un trabajo Las normas van cambiando Las leyes van cambiando Cuando casi lo tienes Cambia la ley del suelo Tienes que adaptarlo Cuando ya lo tienes adaptado Viene la de armonización Y tienes que volver A reajustarlo Etcétera Etcétera Y así Pero bueno Es un documento Que yo creo que En esta legislatura Verá la luz O le falte poco Para salir del túnel Estamos casi casi Terminando esta entrevista Estamos a dos minutos De terminar Y no me gustaría Cerrar esta entrevista Sino hablar De algo también importante Porque estamos hablando De un municipio Importante por los municipios El plan general Pero también Las comunicaciones Y eso a través de carreteras La Gran Canaria 2 Alcalde La Gran Canaria 2 El plan El PTP 15 El plan territorial parcial Que la Villa de Moya Lo que demanda Son unos túneles Porque si no Nos quedamos sin costa Estamos hablando De un desarrollo Del municipio Tenemos un acantilado Si nos cogen Las carreteras Como se quieren Se tienen prevista Más la ley de costa La servidumbre Nos asfixia Y si esto No logramos Que se hagan los túneles La Villa de Moya Quedará hipotecada Para el resto de su vida Y no es un capricho Del que le habla En distintos alcaldes De distintos colores políticos Todos los documentos Que se han llevado a pleno Y estoy hablando Desde el año 74 Cuando casi yo nací Que siempre se han aprobado Por unanimidad Por lo tanto Cuando hay unanimidad De todos los colores políticos Y de alcaldes De distintas épocas Pues ningún capricho Todos vemos que es una necesidad Cuando yo me reúno Siendo concejal De urbanismo Con el alcalde anterior En el barrio del Pagador Con más de 150 personas Le explicamos Y le digo Díganos ustedes Porque a lo mejor Los equivocados Somos nosotros Y no estamos viendo Las cosas como son Díganos ustedes Y en una asamblea de esas De 150 personas Donde exista la unanimidad Y nos digan Sigan para adelante Que tienen nuestro apoyo Algo está pasando Que hay consenso Algo está pasando Que hay consenso Seguiremos luchando Hasta el final Por los túneles En la Villa de Moya Para que No se hipoteque La costa Y tenga un desarrollo Que ya lo harán otros Pero que tenga un desarrollo Alcalde Ha sido un placer Tener en esta casa Hacer un poquito Esa labor Que se está llevando a cabo Al frente del grupo De gobierno En el municipio De Moya Y danos a conocer Un poquito más El municipio De la Villa de Moya Para mí un placer Que me hayan invitado Y contarles Como la preciosa Villa de Moya Se encuentra Gracias por estar con nosotros A ustedes Pues cerramos esta entrevista Con el señor alcalde Del municipio de Moya Don Raúl Afonso La verdad Que seguro Que a ustedes Le llega Sobre todo Los que estamos Ya peinando Cana La ignorancia De cómo vivíamos En sociedad Y en este caso Un fiel reflejo Son los municipios De medianía En el cual Siempre tenemos Que visitar Visitar Porque tenemos Que ser solidarios Y generar Esa economía circulatoria Conociendo los municipios Con el máximo respeto Por supuesto Con las medidas De seguridad Que hay que llevar a cabo Pero consumiendo Consumiendo En esos municipios Productos de excelencia Y compartiendo Con su gente Nos vamos a publicidad Y a la vuelta Volvemos nuevamente Con todos ustedes Compartiendo este tiempo De más que política